Pensionados y jubilados del IMSS y del Issste, se preguntan, oye Lick, ¿qué día cae el pago de julio? Y lo que debes de saber con el nuevo aumento a las pensiones del bienestar, ¿sí? Fondo de pensiones del bienestar, ya lo dijo el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, llueve, truene o relampaguee, a partir del primero de julio van a obtener el pago de 16,777 pesos con 58 centavos. ¿Quieres saber si tú eres el beneficiario o beneficiaria de esta nueva pensión, del fondo de pensiones? ¿Sabes por qué? Varios de ustedes me ponen en la cajita de los comentarios, Lick, yo tengo una pensión raquítica, Lick, yo tengo una pensión miserable, no me alcanza para absolutamente nada, y ahora con mi edad dependo de lo que me den mis hijos, dependo de la pensión del bienestar, ya no puedo trabajar, ya no puedo obtener otro beneficio extra, dime si a mí me va a llegar esos 16,777 pesos, porque me caerían de perlas. Así como usted lo está esperando, hay millones de mexicanos y mexicanas, porque si aplica para hombres y mujeres, lo único que te pido es que te suscribas al canal. Es gratis, no te cuesta nada, estamos a menos de 15 días para que sepas si en tu recibo, en tu cajero, en tu tarjeta, hay más de 16,000 pesos. Punto número uno, apriétale aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale a las letras blancas, te sale una campanita, ponle donde dice todas, de este lado está el like, de este lado está el me gusta, de este lado está el pulgar arriba, ayúdame con tu manita. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ponmela en la cajita de los comentarios. Yo lo único que necesito saber es tu nombre, cuántos años tienes, si te vas a pensionar o te vas a jubilar, perteneces a la ley del 73 o a la ley del 97 del IMSS, o perteneces al liste décimo transitorio o cuentas individuales. Y ponme por ahí cuánto ganas al mes, si todavía estás trabajando o si ya te pensionaste, cuánto es tu pensión raquítica, cuánto es tu pensión miserable, ya lo dijo el presidente en la mañanera. Pero bueno, señores, vámonos con la información del día de hoy. Si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Nos llevamos de la mano a todos los pensionados y jubilados para decirte en este mes de julio cuánto vas a cobrar, qué día vas a cobrar. Y mira, junto con pegado, inicia el día primero de julio, la letra A, 65 y más, el pago de 6 mil pesos. Letra B, adultos mayores, 6 mil pesos el día 2. Letra C, el día 3 de julio, te toca cobrar 6 mil pesos. Oye, Robert, yo soy de la D, de la E, de la F, de la K, de la bla, bla, bla. Pónmelo aquí abajito y yo te voy a decir qué día te toca ir a cobrar tu pensión. Imagínate el mismo día dos pagos. Ay, papá, la Veracruz. Tus hijos vuelan. Pensión IMSE, ¿qué día cae el pago de julio? Y todo lo que tienes que saber para el próximo depósito del fondo de la pensión del bienestar. Casi 17 mil pesos. Conoce los días de pago, las diferencias entre ambas instituciones y cómo garantizar que recibas tu pensión puntualmente en tiempo y forma. Conoce los días de pago, las diferencias en estas instituciones. El inicio de cada mes trae consigo una pregunta recurrente para millones de mexicanos en México. ¿Cuándo llegará el esperado pago de la pensión para aquellos beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocidos como IMSS y, obvio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocidos como ISTE? Ante esta inquietud, aquí te ofrecemos toda la información necesaria para estar al tanto de los depósitos correspondientes al mes de julio de 2024 y los jubilados de ir planeando y su organización de gastos y no tengan ningún problema en el futuro. El pago de la pensión del IMSS está programado para el próximo lunes 1 de julio del presente año. Por otro lado, aquellos jubilados bajo el amparo del ISTE recibirán su pago el 28 de junio. Es fundamental tener en cuenta estas fechas para poder planificar adecuadamente todos los gastos del mes y evitar contratiempos financieros. Acuérdate que si la medicina, que si el agua, que si la luz, que si... Ah, por cierto, hablando del agua y de la luz, para no interrumpir, ¿verdad? Ahora, le comento que ya están las nuevas tarjetas, ¿sale? Nuevas tarjetas para pagar el recibo del agua y nueva tarjeta para pagar el recibo de la luz. ¿Sí? Ese de Comisión Federal de Electricidad. ¿Le interesa? Hágame su comentario de dónde nos ve y suscríbase al canal. Acuérdese que es gratis. Cada institución cuenta con un propio calendario oficial de pagos, el cual es esencial para tener a la mano y para no pasar por alto ninguna fecha. El inicio de cada mes despierta la misma pregunta entre los jubilados mexicanos. Y la pregunta es, Lick Robert, ¿cuándo recibiré mi pago y cuánto recibiré? ¿Será acaso que me llegue el nuevo incremento de casi los 17 mil pesos? Acuérdate, si no me dejas, si te vas a pensionar o a jubilar, ¿a qué ley perteneces? Ley 73 o ley 97 del IMSS o décimo transitorio cuentas individuales del Issste. Los depósitos mensuales son un respaldo económico crucial para millones de mexicanos, brindándoles el apoyo necesario para cubrir sus necesidades básicas y garantizando un derecho laboral obtenido tras años de servicio. Es importante destacar que estos pagos no solo representan un sustento económico para los beneficiarios, sino también una forma de reconocimiento a su labor y contribución al país. Es por ello que mantenerte informado sobre las fechas de pago es fundamental para garantizar una adecuada planificación financiera. La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social es una prestación económica vital que salvaguarda a los trabajadores en situaciones diversas. Este respaldo se activa en caso de accidentes laborales, enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo, así como alcanzar la edad de los 60 años. Además, ofrece protección a los beneficiarios en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, siempre que se cumplan con los requisitos estipulados en la Ley del Seguro Social. Si hasta este momento del video tienes alguna duda, alguna pregunta, ponmelo en la cajita de los comentarios. ¿De qué se trata Pensioniste? Recuerda, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado es una institución sin fines de lucro, con un objetivo claro, el cual consiste en contribuir a los trabajadores que obtengan una mejor pensión al momento de su retiro. Esta entidad, única en su tipo, como Afore Pública, se encarga de invertir y administrar las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, o que son trabajadores independientes. Oye, Robert, ¿y cuánto es lo que queda para el Issste las fechas? Bueno, en julio te toca el 28 de junio, en agosto te toca el pago el 30 de julio, en septiembre 30 de agosto, en octubre 27 de septiembre, en noviembre 31 de octubre, y el aguinaldo te la van a entregar la primera quincena de noviembre, y en diciembre el 29 de noviembre. Así es que ya estás enterado o enterada, para que no tengas ningún problema, y todo vaya viento en popa. Primero de julio, IMSS, y 28 de junio, Issste. Cuídense, señores, no se les olvide, ponme en la cajita de los comentarios la primera letra de tu apellido, para decirte qué día cobras la pensión del bienestar. Bye.